Buenos días, hola, ¿qué tal todos? Voy a hacer un video para explicar un poquito el pensamiento de lo que yo llamo Gaia-Humanismo y mis propios pensamientos ecologistas, orgánicos, verdes. Ok, bien, cuando yo me encuentro comentando, explicando, discutiendo cosas sobre la internet me causa gracia porque me doy cuenta que, o sea, puedo contrastar el panorama general de los pensamientos de las ideas, de las cosas que se dicen socialmente, culturalmente, en el ámbito izquierda, orgánico, progresista, de derecha, conservador y veo que a menudo, las maneras en que yo respondo, a veces parecen alinearse con, o diría yo también que predominantemente se encuentran del lado progresista izquierda pero de repente, mi conclusión personal, o sea, del Gaia-Humanismo sostiene algo que se está promoviendo en la derecha y esto es muy interesante y es muy característico también de algo que está pasando en estos últimos, muy recientemente, en estos últimos pocos años que se está como alterando la situación izquierda-derecha por, bueno, sin explicar por qué o sea, estamos viendo que cosas que pertenecían a un mundo o sea, que la izquierda pertenecía a algo que era más tradicional porque provenía de lo que era socialismo, comunismo, partidos trabajadores y de repente como que se trasladó y, perdón, y esos partidos, esa tendencia de antes traía, por ejemplo, una no conformación a los movimientos sexual homosexual occidental sino que se oponían y ahora parece que eso se fue para la izquierda y la derecha que antes representaba un poco el avance capitalista moderno de nuevos derechos civiles estadounidenses o de la cultura angloamericana ahora está empezando como aplicar los frenos y están hablando de, no están tan seguros si están de acuerdo con el aborto y el aborto se fue para, del todo para la izquierda mientras que si uno hablaba de lo que era el socialismo, los partidos laborales y el comunismo hace 30, 40 años, el aborto hubiese estado de la derecha, no del lado de ellos o sea, todo esto, inclusive se está hablando esto están empezando a darse cuenta que algo está pasando, medio raro bueno, yo voy a explicar qué es lo que a mí me da el ancla para mantener siempre, ser constante o sea, consistente en lo que afirmo y ahora yo tengo que pensar un poquito voy a pausar ok ya sé por dónde voy a arrancar por dónde voy a abordar el movimiento ecologista o sea, las ciencias ecologistas y todo lo que inspiró desde la época de los 60, de los 70 con la teoría de Gaia de Jonathan Ludlock y todos los demás ya expliqué, yo no soy muy bien leído soy más un conceptualista que aprende cosas y va armando lo que entiendo y Jonathan Ludlock arrancó una teoría científica que se llama Gaia que la teoría de Gaia que habla básicamente que la Tierra se las va a arreglar con o sin nosotros nosotros vamos a envenenar vamos a destruir especies vamos a matarnos a nosotros mismos y la Tierra va a volver a surgir porque, bueno, todo un teorema científico y en la misma época nace con otros científicos y pensadores todo lo que es la autosostenibilidad primero comenzó como las ciencias ecológicas luego se llamó autosostenibilidad se expandió hacia la agricultura hacia la arquitectura todo lo que es la filosofía de este nuevo movimiento científico y que podríamos decir que está inspirado en haber aprendido de la naturaleza o sea, ver que como la naturaleza ingenia y diseña el sistema completo comprueba que se mantiene a sí mismo y se regenera y se defiende de los elementos o sea, genera su sobrevivencia y esto ha inspirado a todo lo que es por ejemplo la arquitectura o la construcción autosostenible hecha o sea, siempre con la misma idea de lo que es también la comida biológica se dice en italiano en Argentina se llama biológica no sé, no en Argentina se dice biológica no, me confundí verde, ¿verdad? este entonces en la política del biohumanismo por ejemplo yo toco todo lo que es aborto sexualidad homosexualidad la guerra que tiene que ver con la política de los sistemas de administración gubernamental de la diplomacia etcétera siempre con un principio con el mismo concepto de investigación con el mismo concepto de autosostenibilidad que tiene que ver con según la naturaleza ha evolucionado las especies vivientes las colectividades sociales inteligentes como el ser humano y los animales sociales y esto crea genera así como lo viene haciendo como dije desde los años 60 70 nuevas explicaciones que arrancan o sea separan ciertas temáticas de ideologías que provienen de otros de otras construcciones filosóficas intelectuales intelectuales que se han establecido en la sociedad por ejemplo las ideas que tienen que ver con feminismo aborto y homosexualidad han sido adoptadas por la izquierda por lo que sería entre comillas verdista pero lo que el gallo humanismo dice es que no lo son en realidad por ejemplo la idea del aborto a pesar de que parece ser algo progresista de derechos del individuo etcétera etcétera en realidad va contra la naturaleza porque la naturaleza ha creado en la mujer inclusive un instinto de preservar el bebé a todo costo y este o sea que hay muchas contradicciones estamos pasando estamos viviendo un momento muy interesante porque estas contradicciones se agreden inclusive hay como una especie yo identifico como una especie de ataque a la ciencia más alta que yo la considero la más alta la ciencia ecologista y la lego al humanismo para mí el humanismo como yo veo el humanismo que no lo interpreto de una manera religiosa o espiritual como se conoce hasta ahora el humanismo tiene un aspecto muy fuerte de filosofía yo el humanismo lo veo más como una ciencia de comprensión de la forma sociológica social o psicológica del ser humano en cómo funciona la especie óptimamente y creo que el ecologismo la ciencia verde digamos está como siendo atacada por un lado se quiere empadronar el capitalismo quiere comercializarlo porque a la gente le gusta se da cuenta intuitivamente que el orgánico es donde está el asunto realmente donde se sana y se regenera y se crea la verdad esto lo sentimos intuitivamente y por eso arrancó tan fuertemente la ciencia de la ecología y el verdismo pero sin embargo está siendo acosado por un lado como digo por el capitalismo y por otro lado por estas contradicciones porque la gente motivada por esta esta raíz central digamos de lo que es la pura expresión del diseño natural de repente está promoviendo la homosexualidad etcétera como categoría social porque la homosexualidad existe en la especie como una plausible expresión de la sexualidad humana y con los idealismos y estas obligadas forjaciones de 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 instalarlo como ideología civil de derecho de la libertad hemos creado de la de la homosexualidad que es una expresión fisiológica del ser humano una forma de vida y en nombre de la defensa del individuo o sea hemos hecho toda una construcción ideológica y si bien es natural en realidad el argumento ecologista natural o sea biológico verde explicaría la homosexualidad como algo que le ocurre por motivos necesarios que la naturaleza en su gran sabiduría sabe lo que hace pero no es el deseo óptimo de la evolución ni de la óptima experiencia existencial del ser en cuanto a su sexualidad nos acostumbramos aprendemos nos adaptamos encontramos todo lo que hay para hacer en la vida de todas maneras o sea que adaptamos la homosexualidad al ser humano y al ser humano a la homosexualidad pero en realidad si pudiese hablar la intención de la naturaleza y su evolución o sea la evolución de la naturaleza diría no, no, no esto es en caso que tenemos este, este y otro problema que ustedes no entienden todavía así que yo resulto comenzar a a buscar una 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 continuidad de alimentación del desarrollo de la madurez de una parte de la psique que ustedes no entienden vuestras ciencias y por lo tanto eso se satisface en encontrar lo que es la validación o ser amado por el mismo género porque eso hace que el el yo continúe a creer en sí mismo y pueda continuar a crecer y madurar pero bueno ustedes están creídos de que se trata de libertad y de individualismo y de otras cosas sería muy gracioso si la naturaleza y la evolución la sabiduría de la evolución pudiese hablarnos ¿verdad? bueno las ciencias de la ecología se tratan precisamente un poco de eso es como que la sabiduría de la de la creación o sea de la evolución empieza a explicarse yo lo hago de esta manera y esto ocurre por tal y tal motivo solo que cuando hablamos del aborto y de la homosexualidad es como que ahí no va en crisis va en tilt el pensamiento social moderno porque bueno por fuerzas que vienen de antes porque el conocimiento contemporáneo o sea la inteligencia contemporánea social es el resultado de una de una construcción que viene armándose nosotros nos apoyamos contra lo que creemos saber del pasado para decir cosas nuevas y si de repente nos sacan ese fundamento de lo que veníamos educándonos anteriormente que formó la base de lo que hoy decimos tendemos a no creer a negar a enojarnos a decir que la gente no sabe lo que dice que está inventando estupideces o nos confundimos si somos personas sensatas de repente no encontramos el sentido en vez de enojarnos e insultar a la gente que nos dice algo totalmente inesperado y contrario quizás la persona sensata dice se confunde eso es lo más natural es que ¿cómo? no puede ser porque todo lo que yo aprendí hasta ahora me enseña a crear esto y vos me decís que o sea para que lo que vos decís tenga sentido todo lo que venimos aprendiendo en los últimos 50 años tiene que ser distinto si supiésemos hablarnos si supiésemos hablarnos bien pudiésemos realmente empezar a arreglar las cosas pero bueno después ese es todo otro tema hay que afirmarse hay necesidad de seguridad y de responder a las a las preguntas como prioridad entonces nos cuesta ser sensatos pero bueno me estoy yendo para otro lado quiero explicar el agro-humanismo y quiero explicar lo que es el puro y verdadero pensamiento o escuela de pensamiento orgánico o ecologista diría por ejemplo con respecto al aborto que si la mujer se da cuenta que está embarazada y va en crisis porque se da cuenta que no es lo que quiere hay un plano social natural en el cual ella encontraría apoyo o información o sea intercambio comunicativo reciprocidad en este momento tiene que ver con le cuesta por ejemplo la idea que decirle al padre hay cosas muy interesantes que no damos importancia y nunca pensamos por qué será tan fuerte eso por ejemplo cuando la mujer se entera que está embarazada y no quiere tener va en crisis no sabe que piensa que no lo quiere por por X motivo la primera versión que tiene es decirle al hombre no le quiere decir que embarazada pero no lo queremos ¿verdad? no hace eso la mujer quizás le va a hablar una amiga primero o quizás habla con la madre o se va para adentro y piensa qué hacer es algo muy personal muy profundo pero si hay una cosa que realmente no quiere hacer es decirle al padre que no quiere ese hijo qué cosa ¿de dónde viene esta parte natural de la psicología humana? ¿por qué la mujer? bueno porque obviamente la naturaleza hizo un legame muy fuerte ahí en cuanto a responsabilidad y este que involucra o sea que tiene que ver con ambos el padre y la madre entonces es como ese sí esa esa predisposición a preservar el bebé natural que tiene la mujer no termina con ella cuando el hombre pensaba que no quería tener un hijo cuando se entera que la mujer está embarazada de repente algo le pasa también es como sí tengámoslo y se le vienen unas ganas eso es algo que comparte con el hombre la mujer ante el conocimiento del embarazo el hombre de repente saca motivación puede ser estas contradicciones que de repente uno está diciendo no es siempre así todo lo contrario los hombres son los que no quieren tener hijos hay que entender la multiplicidad de realidades simultáneas que es la existencia social de la humanidad o sea no hay solo una explicación por vez la comprensión sociológica la intelectualidad sobre la sobre la condición existencial del ser humano envuelve un pensamiento espacial tridimensional por eso encuentra tanta dificultad el ser humano en resolver sus problemas pero vuelvo a lo del aborto por lo tanto una comprensión civil sobre más moderna de otro mundo de otro país de otra época concebible sería que se resuelva la situación en conocimiento y en presencia y en responsabilidad de ambos padres o sea se juntaron para tener sexo para hacer el amor y se debería requerir como problemática que se junten también para ver que se hace con este no querer del bebé para que se resuelva en lo más en la manera más orgánica posible entonces esto y el estado o sea conceptualmente el estado estaría configurado hacia este nuevo tipo de pensamiento civil o social hacia el aborto quiere decir que apoyaría esto así como por ejemplo sería un estado que ya no daría a la mujer la responsabilidad de los chicos luego de un divorcio y al padre lo hace funcionar como uno que provee dinero no porque estaría pensando en el propósito evolutivo de la especie el estado también por lo tanto se centraría todo alrededor de los niños y se buscaría que estos padres que parece que no se quieren llevar de acuerdo no entienden que se tienen que llevar de acuerdo y tienen que ser buenos amigos hasta que los niños superen una cierta edad y no crear una separación o una fortificación que separa a la mujer del padre sino que se trataría de que los hijos no pierdan nunca el contacto diario e incondicional con ambos padres de la manera que lo haga el concepto sería otro para el estado también en el caso del aborto este o sea que los padres pasarían juntos a través de esta situación si están de acuerdo que no quieren ser padres de este niño que no quieren estar juntos como padres bueno quizás quieren ser padres o no quieren estar juntos bueno hay toda una serie de situaciones que podrían aparecer pero de alguna manera el ancla de razonamiento estaría en el niño o sea que a medida que se resuelve la situación las opciones civiles que habrían tendrían que ver con siempre mantener los padres originales de este niño lo más posible a medida que se va resolviendo cómo se va a desenvolver esto entonces siempre con la con la idea de que la mujer tenga al niño ahora si afirma el pensamiento verde o biológico afirma que la mujer debe tener el niño por su bien por su cuerpo por su bienestar psicológico por la conformación a algo mucho más grande inclusive lo que el ser humano llega a entender quien no lo quiera está bien se prepara una situación de adopción por una pareja luego del como más o menos hemos sabido hacer en muchas sociedades hasta ahora luego del nacimiento se prepara se da un lugar especial a la madre que se yo para que pueda no perder contacto con el hijo si quiere mantener una relación también se haría no se crearían estas cosas estos sistemas rígidos que crea la ley por ejemplo de tener la opción de prohibir que el niño pueda averiguar quien es su madre su padre que los padres puedan categorizarse por ejemplo en el anonimato para que nunca más la mujer pueda encontrar el bebé no todas esas cosas no serían conformes a lo que pide el cuerpo natural del ser humano y la evolución o sea que no quiso no quiso crear el hijo bueno que se le que lo crie otra pareja que no se pueda y de repente se arrepiente dentro de tres años y lo pide no una vez que lo cría otra pareja lo cría otra pareja el niño pero eso no quiere decir que no tiene que haber un un formato para que la mujer pueda siempre cuando quiera acercarse que es una especie de tía o la madre biológica o lo que queramos llamarlo y que pueda mantener una relación y nosotros encontraremos eso es lo que yo siempre digo encontraremos la forma de darle a las cosas cuando tenemos la configuración correcta no hay que obligar tanto al ser humano hay que hacer darle facilidad para que pueda armar las cosas como siente intuitivamente es lo justo lo correcto lo que desea bueno en el caso de la homosexualidad es lo mismo la homosexualidad esto es muy interesante como como temática porque potencialmente podría unir el occidente y el oriente o sea el clásico islam castigador de la homosexualidad con la idea cristiana de perdonar y la feminidad dejar que exista y dejar que la mujer gobierne en el mundo estoy embrumando bueno dar la otra mejilla dejar que te piernas hasta que te quedes hecho un pedazo de pulpa en el piso no 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 estoy embrumando bueno se podrían reconciliar reconciliar estas cosas estos dos extremos en cuanto a la homosexualidad y traer algo maravilloso pero para hacer eso hay que comprender la fusión de los extremos que hasta ahora describen extremadamente o polarmente a la homosexualidad y es que la homosexualidad ocurre primero de todo la homosexualidad es algo que no aparece como como algo que de otra manera sería imposible en otra gente es en toda su experiencia algo que está regido fuertemente también por fuerzas biológicas químicas sensoriales en todos sus aspectos psicológicos y de placer también plausible como experiencia o sea se la puede conocer sea quien seas basta que seas ser humano y tenga sexo con el mismo género ahora hablaríamos de lo que es una necesidad más desproporcional o sea seguir buscándola porque que sucede la homosexualidad tiene es como un fenómeno de la sexualidad humana si hay fuerzas que impulsan y que dicen bueno es que hay algo fuerte acá quiero probar quiero ver lo que es seas quien seas y después te encontrás también con la otra mitad o sea la homosexualidad también tiene algo que naturalmente trae en su mente o en su psicología en cuanto a su expresión que es una aversión que es una inconclusividad una cosa que no se puede completar a la cual no llegas nunca hay aspectos de de inestabilidad de miedo de un montón de cosas que hoy por hoy no se quiere hablar de eso porque la corriente es totalmente algo distinto pero también esta mitad es parte de la experiencia de la de lo que ocurre con la mente en la experiencia homosexual entonces la persona que se desarrolló digamos mayormente como ha diseñado la naturaleza que se desarrolla en los hombres y las mujeres socialmente hagamos de cuenta que por X motivo termina teniendo una experiencia homosexual y clásicamente ya sabemos lo que ocurre al día siguiente no se pueden mirar se quieren evitar se siente que arruinaron la amistad y esto ocurre porque en efecto está esta otra mitad que luego de que se calmaron las fuerzas biológicas sensoriales etc psicológicamente aparece no pero hay algo acá que va en contra va en contra hay una aversión hay algo que me siento que me está sacando una especie de poder o de seguridad de mí mismo hay algo que se está como empobreciendo hay fuerzas que subtraen negativas entonces la persona una vez generalmente la probó una vez y cuando probó trató de hacer una segunda vez ya se dio cuenta que no esto no es para mí se dice bueno esta es realmente la descripción normal que incluye también placer atracción fascinación las dos cosas es como un fenómeno bisexual la homosexualidad entonces ¿qué sucede? esto puede ser una explicación científica y se puede convertir en una explicación social porque lo que lo que estábamos ya descubriendo en los años 50 y 60 en el campo de la psicología es que esta parte del ser humano de la sexualidad del ser humano parece desarrollar una parece desarrollarse o crecer y encontrar una una especie de propósito de ganas cuando ocurren ciertas cosas en el desarrollo del niño en el bebé y todo esto ya lo sabemos hasta la edad de los años parece ser que hay mucho mucho impacto con respecto a la relación con la madre después si el padre lo trata de cierta manera si los amigos después lo tratan de otra manera todo está siendo hablado en este momento lo estamos diciendo lo que pasa es que hay una batalla en aceptarla o no aceptarla esta dualidad de aceptación o rechazo es lo que nos tiene bloqueado de fundir la comprensión con respecto a la homosexualidad en una sola la la sexualidad del ser humano en la homosexualidad del ser humano en la comprensión única de ella la comprensión única de la homosexualidad en estos en estos aspectos polares que describo está imposibilitada por el hecho que la humanidad siempre lo ha visto como culpa del individuo algo que hace esa persona y la iglesia ha también reforzado eso porque dice que es una una maldición del diablo que Dios la castiga que hay que ser fuerte y superar y ser bueno todo el mensaje religioso es que uno nace con un desafío de tratar de ser mejor de lo que uno es porque nacemos en el pecado o hay que luchar contra el mal del diablo lo que fuese entonces y aún sin hablar de la religión es tan incómodo para el estado mayoritario o sea general del varón por algo termina en el secreto porque a pesar de que por ahí te atira te atrae la fuerza biológica sexual sensorial enseguida la quiere esconder por las fuerzas negativas que describí antes y este entonces es tan incómoda que nunca fue resuelta en una comprensión inteligente social sociológica que hablaría de cómo nos afecta el desarrollo cómo somos afectados en nuestro desarrollo psicológicamente en la familia en la sociedad y siempre terminó simplemente acabado el tema con el individuo o sea algo que le pasó a esa persona o hace esa persona y por lo tanto al convertirse en algo que le pasa al individuo de lo cual todos nos podemos lavar las manos y ni el padre ni los amigos varones ni los mensajes culturales ni la sociedad nada nadie tuvo nada que ver con que le pase eso a ese individuo el solo culpable entonces esa característica condición general que siempre ha vivido la humanidad con respecto a la homosexualidad respecto a que es culpa del individuo no nos ha permitido nunca expandir el conocimiento no nos ha permitido nunca expandir la sabiduría sobre la homosexualidad en un argumento de inteligencia de conocimiento social o sea nunca hemos por ejemplo visto o sea antes estábamos un poquito más cercanos por ejemplo veíamos el amigo el hijo de un amigo y comprendíamos que algo tuvo que ver la madre o la manera en que lo criaron que ahora no sabe jugar con los demás varones y que está siempre con las nenas o sea que antes éramos más sabios con respecto a la real naturaleza de la homosexualidad o el desarrollo el desarrollo de la homosexualidad en el ser humano y luego de los años 70 con el movimiento sexual del derecho civil por los homosexuales y que ellos creamos el individuo y la categoría cerramos la puerta a la comprensión científica de la homosexualidad y dijimos esto se trata de hacer lo que quieras con tu vida y se nace o no se nace y listo o sea que dimos unos pasos para atrás pero en realidad ya veníamos con ese conocimiento ¿qué pasa? llegaba hasta cierto punto y nunca lo comprendíamos del todo porque nunca fuimos como sociedad una sociedad que se daba cuenta que ese hijo de nuestro amigo que ya estaba se veía que estaba encaminándose para buscar varones nunca lo veíamos como una responsabilidad de todos no lo veíamos como una cosa que no solamente la madre porque lo trató así o porque estaba siempre con las hermanas o porque no sabía hacerse amigo de los varones pero también porque esos varones no aprendieron o sea la sociedad debería llegar a un nivel que es como es como que no sé cómo decirte a ver como si fuésemos una 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 bandada de pingüinos y estamos todos cuidando los huevos de todos que no lo hacen los pingüinos ahora que lo pienso pero no importa hagamos de cuenta que que los pingüinos cuidan los huevos de todos como hacen algunos animales y a lo lejos notamos una familia de pingüinos que ni siquiera es la nuestra que hay un huevo con un cascarazón un cascarón un cascarazón un cascarón débil que potencialmente se va a poder romper fácilmente si lo pisan y eso llama la alerta a todos porque todos se dan cuenta lo que eso significa se dan cuenta probablemente por qué le pasó pero lo importante es que necesita de todos ese cascarón ese huevo para que no se rompa y puedan hacer el pingüino ese nivel de de inteligencia social cultural respecto a la homosexualidad es el nivel que nunca alcanzó la humanidad hasta ahora porque nunca pudo adueñarse de su sexualidad de esta manera tan inteligente o científicamente conociente de cómo es que se desarrolla se desarrolla la homosexualidad para comprender cómo se desarrolla hay que entender tres sectores que la afectan los tres simultáneamente cultural o sea lo que nos creemos y nos enseñamos a través de nuestros mensajes culturales por lo tanto lo que escuchan los niños cuando están creciendo social psicológica cómo estamos tratados acostumbrados a tratarnos y lo que nos parece bien nos parece justo qué sé yo empujar al niño a la pileta como hacía el profesor Alvear cuando ese chico por ahí tenía miedo es bueno o es malo para mí que de repente era bueno porque necesitaba un padre que tuviera un poco de músculo y le rompiera esa timidez en otros casos el trato del padre puede ser negativo cuando lo trata con indiferencia como que no sirve como que qué mal que le fue la vida al hijo que le dio la vida y el hijo percibe esto entonces yo no soy hombre piensa ese niño porque si mi padre no se identifica conmigo quiere decir que yo no soy hombre o sea ese es el efecto psicológico o sea que el trato psicológico social y las fuerzas biológicas y químicas todo lo que nos impulsa a de todas esto se encuentra presente en la sexualidad la sensualidad es lo que menos diferencia hombre y mujer es una de las tres fuerzas que para los que quieren explicar cómo sucede el desarrollo de la homosexualidad porque habría que explicar que cuando llega la adolescencia la parte biológica empieza a decir uy yo quiero sentir eso tengo ganas de me gusta me estoy viendo el cuerpo estoy viendo el cuerpo de esa otra persona son cosas que tienen que ver más ahí de repente se pone muy fuerte la parte biológica bueno pero la parte psicológica social y cultural o sea o política hoy en día parece que hasta hasta Obama está enseñando a 300 millones de americanos a que sean gay ¿no? bueno hemos llegado hemos llegado hasta el extremo todo todo influye en comprender cómo se desarrolla la homosexualidad en un individuo y poco o nada tiene que ver en realidad la voluntad de ese individuo que es lo que nosotros siempre hemos hecho es culpar la voluntad del individuo y hoy en día que nos creemos estamos hemos avanzado y progresado porque hemos creado la categoría ahora sí se puede ser intendente presidente o sea todo los gays pueden hacer todo lo que hace cualquier otra persona hemos creado una categoría que no existía los gays sigue sin embargo poniendo el peso sobre seguimos sin hacernos cargo en otras palabras y en realidad una de las fuerzas que impulsó a que creemos una categoría y no nos convirtamos en una sociedad inteligente con respecto a la homosexualidad es la dificultad de hacernos cargo es la dificultad que encuentra porque en efecto en los años 60 y 50 cuando estaba creciendo el desarrollo la comprensión en el campo de la psicología con respecto a la homosexualidad uno de los problemas que se acercaban y avanzaban eran que a un cierto punto los psicólogos iban a tener que decir no pero usted señora y usted padre al hablar de esa manera al niño y que es eso eso es una acusa de ser malos padres y ahí va directo en contra a una de las fuerzas naturales evolutivas que es la protección y el dueñaje digamoslo de esa manera necesario del niño con los padres entonces cuando un psicólogo lo peor si vos si alguno de ustedes ha conocido lo que es decir de un padre está siendo mal padre o mala madre saben que ahí o hay chispas o se muere todo y nunca más besa a esa persona o sea siempre problemas causan y este entonces los psicólogos se estaban acercando a ese momento y optaron mucho más fácilmente de lo que deberían hacerlo por dejar desasociados a los padres quizás se tendrían que haber concentrado en los mensajes sociales pero tampoco quisieron supieron tampoco supieron tomar ese camino y empezaron a diagnosticarlo como un problema una enfermedad de vuelta con el individuo el individuo culpable cuando en realidad fue la sociedad fue los padres fue el desarrollo fue el mundo que generó el desarrollo de la homosexualidad en la sexualidad humana de ese individuo los psicólogos si hubiesen continuado en el camino correcto hubiesen enseñado al mundo que esto se trata de algo que la sociedad entera le hace al individuo o sea que debemos aprender nosotros todos mundo como especie a saber tratarnos mejor en este caso en el desarrollo de nuestros niños para que no se desarrolle la homosexualidad que es algo que el campo de la psicología nunca quizás es algo que intimidó al campo de la psicología pero de todas maneras hoy por hoy es también algo muy difícil de hacer porque porque si es obvio porque decirle de repente hay que concluir que no es la opción óptima y ya decir eso sos un homofóbico racista malo 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 porque no los dejas vivir homosexualmente o sea y que tiene de malo eso dice otro y otro dice como que ironía porque no lo dejan vivir homosexualmente yo no quiero vivir yo no quisiera que mi hijo está bien que no querramos que que se desarrollen en la homosexualidad nuestros hijos sin condenar sin castigar sino porque sabemos que es algo que le puede pasar al ser humano pero eso ni siquiera se puede decir hoy en realidad porque el pensamiento la configuración total es una de una categoría que haces bien en afirmar y pararte dentro de esa categoría o sea que está muy difícil presentar la explicación gay humanista o ecologista y biológica de la homosexualidad inclusive si si fuésemos si pudiésemos hacerlo no necesariamente quiere decir que resultaría en un mundo donde todos los hombres quizás en algún momento o otro la conocen o tienen un amigo que encuentran algo que se ve en cada tanto y resulta que se quieren tanto que eso está bien entre ellos no más pero de todas maneras resultaría en una homosexualidad social que sería un porcentaje pequeñísimo 5% así por dar un número comparado a la necesidad de homosexualidad estamos hablando también de los hombres casados que siente que siente que sienten los géneros hoy en el mundo que vivimos por las maneras en que nos tratamos como sociedad y nos criamos como padres o sea no es una represión esto es una manera de hacernos cargo y dejar que se manifieste la homosexualidad según la naturaleza dirías esta sí la hago yo en estos casos de vez en cuando la mayoría nunca se establecería jamás en la homosexualidad pero ocurriría así de vez en cuando y eso sería infinitísimamente menor a lo que es los millones de gente que quieren declararse solo homosexuales para todas sus vidas y los hombres que viven pensándolo y no lo dicen y todo lo que es el mundo de hoy o sea que es una solución que abarca satisface a todos yo le digo la verdad emergente del centro la verdad emergente del centro es un concepto del gay humanismo que es explicar como realmente son las cosas y veremos que nos venimos volviendo locos peleando en los dos extremos que ninguno de los dos explica la totalidad de nuestro sencillo diseño ok bueno espero que les haya gustado esto y que haya tenido sentido y nuevamente disculpas porque un poquito menos que el anterior 45 minutos pero espero que haya valido la pena hasta luego